El nacimiento del Molinar. Hola amigo camilistas, el Molinar es un río de Alcoy, de donde nació Camilo VI. El nacimiento del Molinar, el nacimiento de una estrella que llegó al cielo, mi ángel, Camilo VI, en el altar de una casa grande entre los grandes, mi ángel Camilo VI, donde nació Alcoy, donde nace el río Molinar, Alcoy. Una estrella no nace, sino que la lleva encima de ti y se hace con su hijo, grande e irrepetible, Camilo VI. Me dijo adiós sin palabras, el silencio ahoga mi voz con el nudo en mi garganta. Grande Camilo VI. Me dijo adiós sin palabras, el silencio ahogaba mi voz con un nudo en mi garganta. Camilo VI. En Argentina, al gran final del concierto, Camilo VI, donde sus amigos de aquí saludo a toda Argentina y su club de fans, como en México, Ecuador y muchísimas partes de Latinoamérica. Chile, todos a todos un fuerte abrazo, que el gran Camilo VI nos une, porque el gran Camilo VI tuvo una voz única e irrepetible. Me dijo adiós sin palabras, el silencio ahogaba mi voz con un nudo en mi garganta. La estrella, oh, qué preciosidad, hermosa, fotografía allí donde las haya. El gran Camilo VI, genial, único e irrepetible, no me cansaré de decirlo. El ángel blanco, el ángel azul, ángel, ángel, donde estés, porque Camilo VI era único. Fíjense en Palma de Mallorca, en Sauto, allí rodeado de flores, arrodillado ante su gente. La ovación duró cinco minutos o más. Es espectacular. Cuando lo daba, lo daba todo de mí. Siempre lo daba todo sobre el escenario. Grande Camilo en su casa, con su guitarra y su lindo gato a su lado. Precioso, siempre español, siempre alcoyano, y nunca lo ha negado, porque las estrellas siempre lo llevan desde el día que nacieron. Camilo nació con estrella y dijo, me dijo adiós sin palabras. El silencio ahogaba mi voz, con un nudo en mi garganta. Impresionante, Camilo. Me dijo adiós sin palabras. El silencio ahogaba mi voz, con un nudo en mi garganta. Fotografías y miles y miles de fotografías con escenas. Por eso llegó al estrellato. Me dijo adiós sin palabras. Y el silencio ahogaba mi voz, con un nudo en mi garganta. Aquí, con esta foto tan bella, porque la estrella no se nace ni se hace. Se lleva dentro. Y él nació con ella, porque desde Alcoy al estrellato. Y allí a todos sus fans, a todos sus amigos, a todas sus personas, a todos los que lo rodearon, y sobre todo a su hijo, el legado de Camilo VI. Camilo Blales Ornelas, te dedico toda esta manera de pensar, para que seas feliz y cumplas la ilusión de tu padre. Porque me dijo adiós sin palabras. Y el silencio ahogaba mi voz, con un nudo en la garganta. Camilo Blanes Cortés, Camilo VI, Camilo Blanes Ornelas. El futuro está en tus manos. Y nosotros, los fans, tú bien lo sabes, te apoyamos. Me dijo adiós sin palabras. El silencio ahogaba mi voz, con un nudo en mi garganta. Grande Camilo VI, único e irrepetible.